El ánimo El ánimo Las palmas Venga por acá, comando por acá Y allá atrás Contan las prietas Aquí no se salva ninguna Yo te he de querer, criatita Ya te traigo aquí clavada No importa que digan en misa Tampoco que estés casada Te sueño con tu sonrisa Y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino Se encontrarán enlargándose Así lo que hizo el destino Yo te seguiré hablando Que al fin te conmigo cariño Al aire le causó daño Lo que me gusta tal vez que me besaras Hace un mes Yo no pensaba abriría nadie en el corazón Por eso quiero que me des esos besitos Ojalá es para que la gente los critique Y quiero un brazo Las piedras por el camino Se encontrarán tan tardándose Así lo que hizo el destino Yo te seguiré adorando Que al fin te conmigo cariño Al aire le causó daño No fue mi culpa Ya lo ves que me besaras hace un mes Yo no pensaba abriría nadie en el corazón Por eso quiero que me des esos besitos Otra vez para que la gente los critique Con razón Al aire le causó daño No fue mi culpa No fue mi culpa Lo juro que a la gente los infinito Yo no pensaba ajuntar Gracias por ver el video.